Hola de nuevo, para hacer esta pulsera yo os voy a mostrar como hacerla con tres colores podéis usar este truco de hacer bolitas para guardar las gomas pero tampoco sean muy grandes porque si no se estiran mucho y es malo para las gomas, sobre todo para estarse de que son imitaciones que por ejemplo, estas tres, es que yo no vi gomas más malas en mi vida se pegan, estiran poco, como hagas cosas muy largas rompen, además no están muy bien cortadas son muy homogéneas y si las estiras mucho, pierden color son horribles si ahorras en, digamos, en precio, pero para hacer pulseras, digamos, con mucha tensión de goma no valen para nada así que os dejo en la descripción una tienda donde venden las las gomas originales importadas desde Estados Unidos entonces, podéis usar los tres colores que queráis yo en este caso he cogido como jelly color fuscia negro y plateado tres cierres los que tengáis en S&C los que vengan con las gomas que hayáis comprado un ganchillo y un telar para hacer esta pulsera vamos a a cambiar la disposición del telar entonces, quitáis la barra del medio evidentemente usar la parte trasera que es para hacer palanca y extraer las las barras vale una vez he extraído la del medio pasar la parte del medio hacia un lado para que os quede hueco y a una de las barras tenéis que girarlas de modo que si sois diestros queden queden las aberturas hacia la derecha en este sentido en el siguiente o sea, si lo podéis girar y siempre quedan hacia la derecha y si sois zurdos, pues al revés que siempre quedan los ojos hacia la izquierda en este caso esta barra en la que queda conflicto que está en el sentido correcto la extraemos y la ponemos con la abertura hacia la derecha y que queden paralelas de este modo ya vamos a trabajar en la zona donde hay el hueco he pensado hacer una línea de rosas otra línea de grises y evidentemente para que estén unidas las tres colas de pez pues tiene que haber gomas que las unan entre sí y para eso usaré como unión el color negro entonces empezamos por ejemplo por el color gris colocamos dándole un bucle en medio como siempre para empezar las pulseras y ponemos tres ahora para hacer la unión siempre entre las entre las gomas vamos a poner una de unión que irán en un solo en una sola barra y ponemos la siguiente que en este caso serían ya color fusia y ya normales sin hacer bucle lo tenemos así entonces cuando pasamos ponemos la primera de arriba pasamos la negra hacia el medio de este modo y antes de agregar el siguiente color tenemos que agregar otra negra y ahora el color que tocaría es el gris pasamos la negra hacia el medio si pasa eso lo que tenéis que hacer es engancharlo o pasarlo por el medio y como todas las pulseras de cola de pez es pasar el de abajo por fuera de los otros dos que hay encima giramos y lo mismo con las gomas de este lado lo echamos hacia abajo para crear hueco para la nueva goma añadimos el negro para hacer para meter en el medio que sea la unión y el color que le corresponde que es el fucsia pasamos en el negro en medio como podéis ver como veis en el medio da igual por qué lado lo empecéis a trabajar que es totalmente simétrico y pasamos como siempre la de abajo de todo abajo de todo esta por fuera encima de las otras dos damos la vuelta y exactamente lo mismo y esta es la dinámica de la pulsera todo el rato hasta obtener la longitud que desees que desees y Bien. 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 Y ya está. Es tan fácil como pasar las gomas que quedaron abajo hacia arriba. Y lo mismo con el otro lado. Y ya solo nos queda una goma en cada patilla. Entonces lo que hay que hacer es pasar las de abajo hacia arriba. De esta forma. Con cuidado que no se os pierda. Por no liarla. Y ahora lo que hay que hacer es ir metiendo en cada patilla un script de estos o ciclip o cualquiera que tengáis. Que os vean con las... Entonces por ejemplo vamos a aprovechar el agujerito de la patilla y meter los dos. Una vez que los tengamos ya los podemos quitar que ya está. Hacemos lo mismo con el siguiente. Y listo. Y lo sacáis. Ahora solo queda unir este extremo con el del comienzo. Entonces tenéis que ir buscando el doble este. Que en mi caso eran grises. Y aquí tenéis que unir con la correspondiente... Con el correspondiente script. Y lo mismo con el resto de la... Y listo. Y nada, ya tengáis unido. Ya está lista. Y os la ponéis. Uy va, que tiro la cama. Y ya está. Y aquí tenéis una pulsera. Y ya está listo.